Nos enlazamos con nuestro compañero Carlos Rebete. Carlos, contigo. Estamos en vivo directo desde la unidad educativa Miguel Antonio Carr, ubicada en la parroquia Sucre de la ciudad de Capital, donde en breves momentos el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en compañía de la primera combatiente Cilia Flores. Van a hacer su entrada para ejercer su derecho al sufragio en las elecciones de Consejos Municipales 2018. Como podemos apreciar, el primer mandatario nacional ya se encuentra en este centro de votación, saludando a las personas, a miembros de mesa que se encuentran presentes en este importante centro para el sufragio de la ciudad de Capital. Destacar que esta elección se está realizando en 702 circunscripciones del país. Para estos comicios están convocados 20.704.612 votantes que sufragarán en 14.382 centros de votación y 28.773 mesas electorales. Continuamos apreciando a través de las imágenes la llegada del primer mandatario nacional, también con la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. Como ya todos conocen, una fiesta electoral la que está viviendo Venezuela el día de hoy. Ya en breves momentos, el primer mandatario nacional se va a dirigir a la mesa número 4, donde va a ejercer su derecho al voto. Debemos destacar que el día de hoy, como ya lo hemos comentado, se van a elegir 2.459 cargos de concejales y concejalas, con sus respectivos suplentes, para un total de 4.900 entre principales y suplentes. La manera de elección será de 1.704 de forma nominal y 686 por lista y otros 69 de las comunidades indígenas. Otro de los datos que debemos dar a conocer es que en estos comicios fueron postulados 18.874 candidatos y candidatas. Bueno, ya el primer mandatario nacional está haciendo su entrada a la mesa número 4, como ya habíamos comentado, en donde, un dato curioso, votan 897 personas, de un total de 4.494 que ejercen su derecho a sufragio en este centro de votación. El primer mandatario nacional ya está procediendo a cumplir con el primer paso de la herradura, que es la identificación. Ya ha presentado su cédula de identidad delaminada a los miembros de mesa. Único instrumento válido para sufragar. Esto, de alguna manera, con el objetivo de que este pueda ser registrado a través del sistema de autenticación integrado, mejor conocido como SAI. Ese es el primer paso, como ya todos y todas conocen. Se debe cumplir a la hora de ejercer el sufragio. En estos momentos, procede también a ser verificado el libro de acta. Como ya todos y todas conocen, el primer mandatario nacional conversa con algunas de las personas presentes en este centro de votación. Procede a realizar el segundo paso, ya como se conoce, la votación. Aquí el primer mandatario nacional, luego de pasar por el proceso de identificación, se dirige a la máquina electoral, que posee dos opciones para ejercer su derecho. En primera instancia, puede seleccionar todo, escogencia de candidatos pertenecientes a la misma organización, o presionar en diferentes tarjetas de organizaciones políticas a los candidatos de su preferencia. Como podemos apreciar, ya tiene la papeleta en sus manos. Después de este proceso, que se está realizando de una manera muy rápida, debemos destacarlo. El depósito en la urna electoral de lo que ha sido su derecho al sufragio el día de hoy. Debemos destacar que al culminar este procedimiento, el votante, en este caso el primer mandatario nacional, hace el depósito como es debido y establecido en la herradura. Ahora procede al tercer paso, que es la firma y huella. Luego de depositar el comprobante, el elector, en este caso el primer mandatario nacional, debe entregar su cédula de identidad de la mina al miembro de mesa, el cual le indicará dónde debe firmar y colocar su huella de artilar. Ese es un proceso, como ya todos y todas han podido apreciar, bastante rápido el que se ha desarrollado el día de hoy en el territorio nacional. Esta situación no escapa de esta dinámica, en la cual, como ya podemos apreciar a través de las pantallas, el primer mandatario nacional ha ejercido su derecho al sufragio. En este centro de votación, que tiene un universo de 4.494 electores, y en estos momentos podemos apreciar, como también en la unidad Miguel Antonio Caro, el primer mandatario nacional, está acompañando a la primera combatiente, Silvia Flores, quien también se dirige a ejercer su derecho al sufragio en la mesa número 2, que se encuentra también acá en la unidad educativa Miguel Antonio Caro. Como podemos apreciar, la primera combatiente, Silvia Flores, procede también a cumplir con los requerimientos establecidos. El primer paso, ya lo comentábamos, la identificación. El elector o electora, en este caso la primera combatiente, debe presentar su cédula de identidad laminada. Único instrumento válido para sufragar el responsable de la mesa, con el objetivo de que éste pueda registrar los datos del votante, debe registrarlo a través del sistema de autenticación integrado, mejor conocido como SAI. Como podemos apreciar, un proceso bastante rápido, sin ningún tipo de complicación. Ya se encuentran los miembros de mesa haciendo el procedimiento que consta en la herradura electoral. El segundo paso, que es la votación, ya lo está efectuando la primera combatiente, Silvia Flores, que como ya todos conocen, luego de pasar por el proceso de identificación, debe dirigirse a la máquina electoral que posee las dos opciones para ejercer su derecho. En primera instancia, recordamos, puede seleccionar todo, escogencia de candidatos pertenecientes a la misma organización, o presionar en diferentes tarjetas de organizaciones políticas a los candidatos de su preferencia. Sabemos cómo la primera combatiente también en estos momentos se encuentra revisando la opción de su preferencia para ejercer a través del sistema automatizado de votación su derecho al sufragio. Debemos destacar que de elegir a un representante indígena elector, deberá seleccionar el candidato en la parte final de la boleta electoral. Los miembros indígenas de la Cámara Municipal serán electos en los estados Amazonas, Anzuate y Apure, Bolívar, Delta Macuro, Monagas, Sucre y Zulia. Formación que también es importante conocer. Continuamos observando cómo la primera combatiente en estos momentos va a depositar su papeleta en donde ha escogido su opción, depositada en la orden electoral, y procede también a cumplir con el tercer paso, que es la orden y huella. Ya lo hacía el primer mandatario nacional. Recordar que luego de depositar el comprobante, el elector o electora debe entregar su cédula de identidad laminada al miembro de mesa, el cual le indicará dónde debe firmar y colocar su bella datilar en el cuaderno de votación. Bueno, vemos cómo la primera combatiente está estrechando las manos con los miembros de mesa en este importante acto electoral que se está realizando el día de hoy. Y nosotros debemos también recordar algunos datos importantes para el día de hoy. Y es que en estos comicios fueron postulados 18.874 candidatos y candidatas, 6.609 mujeres, 6.588 hombres, y debemos destacar que indígenas 204 mujeres y 206 hombres. Es sin duda alguna un importante evento electoral el que vive hoy la República Bolivariana de Venezuela, el número 25. Recordar que son 20.704.612 votantes. Vamos a escuchar al presidente de la República. Periodistas nacionales, internacionales, camarógrafos, a los votantes, a todos, les doy mi saludo muy especial hoy 9 de diciembre. Fecha muy especial para los patriotas, para los bolivarianos de América Latina, porque hoy se cumplen 124 años de la gran victoria del gran mariscal de Ayacucho, del Ejército de los Libertadores del Sur en Ayacucho. 124 años, perdón, 194 años, corrijo, 194 años de la gran victoria de Ayacucho, que coronó la gran jornada que empezó nuestro libertador Simón Bolívar aquí en el Orinoco, en Angostura. Próximo 15 de febrero estaremos en Ciudad Bolívar, celebrando los 200 años del Congreso de Angostura, que es donde se funda Colombia, la grande, la unida, la de Bolívar. Y de allí, de Angostura, del Orinoco, se unieron los ejércitos del llano, del centro, de Oriente, de los Llanos, y de ese ejército de libertadores, se fueron a Boyacá, Carabobo, Bomboná, Pichincha, Junín, y un día como hoy, Ayacucho. Coronó Ayacucho, la gran gesta bolivariana del proyecto de Colombia. 194 años de un camino que estamos recorriendo aún, un camino de independencia, de libertad, de brega, de lucha, por la justicia, por la igualdad, por la identidad, por lo grande, pensando en grande, nuestro ser, nuestro ser latinoamericano, pensando en grande, y sintiendo, y actuando en grande también. Así que es un día muy especial, lleno de brillo, lleno de luz. Y hoy estamos celebrando, para que lo sepan los que lo saben, y los que no lo saben, lo sepan también, la elección número 25, en 20 años. Naguará, irían aquí. Naguará, 25 elecciones. Al hilo. Récord mundial. Yo me puse a ver cuántas elecciones ha habido en Estados Unidos en los últimos 20 años. 10 elecciones. Le llevamos lo que se llama varios cuerpos. Si se tratara de una carrera de caballo, la ganaríamos por 10 cuerpos. 15 cuerpos. Si se tratara de una carrera de libertades, Venezuela tendría el récord mundial, el récord Guinness de libertad política, de participación, de elecciones. Significa algo, y algo muy importante, aunque la democracia no suele votar. En Venezuela tenemos una democracia protagónica, popular, que se ejerce todos los días, en los consejos comunales, en las comunas, en las organizaciones sindicales, en las organizaciones sociales, en los CLAP, en las fuerzas políticas, en los partidos políticos. 25 elecciones, es un primer dato. De las 24 elecciones anteriores, nosotros hemos ganado 22, con distintos márgenes de participación y de porcentaje de votación. Somos una fuerza real, yo siempre digo, tocando madera somos de verdad. Pero no somos de verdad para un día, o para un año, o para una elección. Somos de verdad para la historia. Las fuerzas bolivarianas, fundadas por el comandante Chávez, somos una verdad histórica, y somos el poder en Venezuela, un poder social, moral, cultural, político, ideológico. Nosotros los bolivarianos, los chavistas, somos un poder espiritual real, verdadero, que existe en cada hogar, en cada comunidad, en cada esquina. Somos, existimos, y somos buena gente. Como dice alguien, somos chéveres, pues, como dice Cecilia. Los chavistas somos chéveres. 25 elecciones. Al final de la noche, se sabrá, de los 335 municipios, que se están eligiendo, los concejales, hoy se están eligiendo, más de 2.500 concejales, y concejalas. Que son los líderes naturales, del municipio, de la parroquia, del barrio. Que son la gente que legisla, para la comunidad. Que es el poder más cercano, que debemos apoyar, potenciar, ayudar, mejorar, mejorar, mejorar mucho. Tenemos que mejorar mucho, potenciar, darle más poder a los consejos municipales, así lo creo. Es una conclusión, necesaria, para este tiempo político, que viene. Darle más poder, a los líderes comunales, a los consejos comunales, a las comunas, y a los consejos municipales, que tienen que trabajar así, mira. Y por derivación directa, a los alcaldes, a las alcaldesas. Más poder, al municipio, mucho más poder. Compañera vicepresidenta, Adelcy Rodríguez, primera combatiente, Silita, vicepresidente Jorge Rodríguez, ministros, ministras, compañeros presentes, ministro de la juventud, Pedro Infante, se pongan por aquí cerquita, ministra, de agricultura urbana, que darle más poder, al municipio. Hoy estamos eligiendo, dos mil quinientos concejales. ¿Quién los elige? ¿Quién, toma la decisión, de quién es el concejal, en su municipio? Maduro. Yo los elijo, y saco un decreto. No. La embajada gringa. Saca un decreto, el encargado de negocio, se decreta, que los concejales, de ahí serán tales. No, ni que fuéramos colonia. ¿Quién los elige? ¿Un golpe de estado? Viene una junta, de estado, dictatorial, y dice, los concejales, son tal, tal y tal. ¿Quién eligió, a los gobernadores, a las gobernadoras, hace un año? ¿Quién eligió, a los alcaldes, a la alcaldesa? ¿Quién me eligió, a mí como presidente? El voto soberano, del pueblo de Venezuela, los humildes, la gente de a pie, nos eligió a todos, alcaldes, alcaldesas, gobernadores, gobernadoras, diputados, diputadas, constituyentes, legisladores regionales, presidente de la república, y hoy, el pueblo otra vez, ejerce su soberanía, en base a la constitución, con plenas libertades, para elegir el pueblo, como está eligiendo hoy, ¿quiénes son sus concejales? ¿Quiénes son sus concejalas? Más de 14 mil candidatos. La oposición, inscribió candidaturas, ustedes sabían, ¿verdad? Una parte de la oposición, que apuesta al voto, otra parte, que apuesta a la aventura, golpista, está esperando, que llegue, del norte, un golpe de estado, una invasión, para ellos, llegar al poder. Pienso yo, porque si no participan, en las elecciones, y hacen política, ¿cómo piensan llegar al poder, si no participan, de las elecciones? Si hay un partido político, llamado X, y tiene militantes, tiene dirigentes, y les prohíbe, que se lancen a las alcaldías, y les prohíbe, que se lancen a la presidencia, y les prohíben, que se lancen a concejales, y siguen haciendo política, ¿qué buscan? Que alguien venga, y los ponga, será. ¿Verdad? Dos más dos, son cuatro, en este caso, una lógica simple, directa. Más de 14 mil, candidatos y candidatas, han hecho sus recorridos, han presentado sus propuestas, y hoy el pueblo, está decidiendo, con su voto, libremente. Es interesante, la cifra, estamos hablando, de 25 elecciones, en el mundo, se dice, que yo soy un dictador, lo dice Donald Trump, y su gobierno, y lo repiten, los gobiernos satélites, de la derecha, latinoamericana, maduro dictador, maduro dictador, y lo repiten, los medios de comunicación, de la derecha, venezolana. Extraña dictadura, ¿verdad? Ustedes saben, cuántas veces, se ha votado, en los seis últimos años, desde el que, comandante Chávez, un día como ayer, 8 de diciembre, me dejó la batuta, y dio la orden, de que me pusiera al frente, y ustedes me eligieran, ¿ustedes saben, cuántas elecciones, se han hecho, bajo la dictadura de Maduro, directa, la dictadura directa, nueve elecciones, nueve, se han hecho, dos elecciones, de gobernadores, dos de alcaldes, la elección, del parlamento, el fallida, la fallida asamblea nacional, las elecciones, de consejos municipales, las elecciones constituyentes, etcétera, de presidente, de la república, dos, ¿ah? Dos veces, dos veces, correcto, son datos, son datos, y en los últimos 16 meses, luego de la guarimba, de la insurrección golpista, de la guarimba, de la violencia, de la derecha, que torturó al país, durante 120 días, con violencia, quema, muerte, el país, en estos 16 meses, luego de la guarimba, ha vivido en paz, y ha hecho, hemos hecho, con la de hoy, cinco elecciones, eso demuestra, una fortaleza institucional, una capacidad tecnológica, una capacidad logística, son miles, de miembros de mesa, que se entrenan, que se preparan, yo le decía, a los miembros de la mesa, donde yo voté, que tenían ojeras, claro, están desde las dos de la mañana, aquí, y ya vienen, un proceso de preparación, para instalar las máquinas, para instalar el sistema, para garantizarle al país, el mejor, y más transparente, sistema de votación, que existe en el mundo, que es el sistema electoral, venezolano, yo quiero felicitar, de antemano, y reconocer, siempre reconocer, la labor, de la directiva, del consejo nacional electoral, de sus cuatro rectoras, y del rector, y de todo el personal, profesional, técnico, de todo el personal, miembros de mesa, de los testigos, de los partidos políticos, quiero reconocer también, de todas estas elecciones, pero particularmente, del esfuerzo, de estos 16 meses últimos, y de estas cinco elecciones, quiero reconocer, a nuestra gloriosa, fuerza armada, nacional, bolivariana, a los oficiales, que están allí, desde la primera hora, hasta el cierre, y más allá, a los soldados, a las soldadas, de nuestra patria, la conjunción, de la unión cívico-militar, fortalece nuestra democracia, y así debe ser, solo el pueblo, elige Venezuela, solo el pueblo, determina su futuro, solo el pueblo, es el soberano, aquí, en esta república, el pueblo, solo el pueblo, es el soberano, democracia, digo yo, si, en un día como hoy, digo, democracia, democracia, y más democracia, y invito a esta hora, son las, cinco minutos, para las cuatro, de la tarde, está en pleno juego, Boca Rivers, verdad, pleno juego, ¿cómo va el juego? ya terminó el primer tiempo, tú vas por Boca, por ninguno, lamentable, que se haya ido a jugar, a Madrid, verdad, es la copa libertadores, debe haberse jugado, en Argentina, en cualquier estadio, de Argentina, Madrid, lo único bueno, es que llevan el nombre, de los libertadores, a Madrid, en un buen día, el día de Ayacucho, todo lo malo, tiene algo de bueno, pero nos hubiera visto, nos hubiera gustado, ver este juego, en una cancha, de Argentina, de nuestra hermana, República Argentina, verdad, está en pleno juego, son las cuatro, de la tarde, y yo invito, a todos los venezolanos, a los que participan, en comunas, consejos comunales, de los CLAP, invito a todas las venezolanas, y venezolanas, a valorar, la importancia, de los consejos municipales, a venir, votar, es muy sencillo, siempre lo decimos, pero, uno no deja de sorprenderse, lo sencillo, lo fácil, lo práctico, que es votar, uno viene y vota, sencillamente, uno puede votar, seleccionar todo, y marca, seleccionar todo, y el voto, es un segundo, si quieres votar, nominalmente, puedes votar nominalmente, nombre y apellido, votó, por Pedro Pérez aquí, por María Pérez allá, etcétera, etcétera, es muy sencillo, yo invito a todos los venezolanos, y venezolanas, que se apresten, que vayan a los centros electorales, démosles gracias a Dios, en primer lugar, a Dios, sí, con todo su poder, y démosles gracias, a la historia, que Venezuela tiene una democracia, fuerte, que a pesar, de las conspiraciones, para dividir el país, las conspiraciones, que vienen de la Casa Blanca, yo voy a dar una rueda de prensa, en estos días, para dar detalles, y datos, de la conspiración, que viene de la Casa Blanca, no sé si el New York Times, y el Washington Post, me van a tuviar, porque ellos también tienen datos, bien precisos, así como sacaron los datos precisos, del golpe de Estado, que logramos, derrotar, anular, en marzo, abril, que pretendía, crear violencia, y un disturbio en el país, una especie de guarimba, golpista, yo lo denuncié, lo neutralizamos, lo derrotamos, y luego el New York Times, y Washington Post, sacaron las pruebas, de cómo desde la Casa Blanca, a través del gobierno colombiano, se trató de dividir, la Fuerza Armada, y crear un disturbio en Venezuela, una división, una violencia, un intento de golpe de Estado, hoy, está en marcha, y lo coordinan directamente, desde las Casas Blancas, un intento, por perturbar, la vida democrática, de Venezuela, y por intentar, un golpe de Estado, contra, el régimen constitucional, democrático y libre, que hay en nuestro país, tengamos conciencia de eso, y demos gracias a Dios, por nuestra libertad, por nuestra democracia, demos gracias a nuestra historia, a nuestra lucha, y además, refrendemos con nuestro voto, nuestra voluntad, de seguir viviendo en democracia, participativa, protagónica, de seguir viviendo, con reglas constitucionales, compartidas, el próximo sábado, 15 de diciembre, se van a cumplir 19 años, de la constitución, nuestra bella, y perfecta constitución, de la república bolivariana de Venezuela, aquí está, la carta magna, la ley de todos, la ley de leyes, aquí está, la garantía de paz, aquí está, nuestra fuerza, moral, política, espiritual, legal, constitucional, dentro de la constitución, todo, fuera de la constitución, nada, casa blanca, escúchame, esta constitución, la defenderemos, la defenderemos, de ustedes, y la haremos triunfar, otra vez, se lo digo, porque sé lo que estoy diciendo, y sé que nuestro pueblo, y nuestra fuerza armada, nacional bolivariana, darán su vida, por mantener, en alto y viva, esta constitución bolivariana, te llamo a votar, compatriota, y a defender esta constitución, siempre, cada día, defenderla con amor, porque esta es la garantía, de la independencia, de la existencia misma, de la república, de la identidad propia, de los venezolanos, esta es la garantía, de nuestra democracia y libertad, con ella todo, contra ella, nada, quien obre contra ella, nos encontrará de frente, a todos los venezolanos, a todos los venezolanos, que queremos los venezolanos, paz, tranquilidad, mejoría, prosperidad, felicidad, así que hoy, 9 de diciembre, me alegra poder, día de fútbol, ¿no? ¿Cómo va el juego? 0 a 0, 9 de diciembre, día de fútbol, Copa Libertadores, día de Ayacucho, me alegra, que vayamos rompiendo récord, ¿verdad? 25 elecciones, único país del mundo, en 20 años, en los últimos 6 años, desde que comandante Chávez, me dio la batuta, 9 elecciones, y en los últimos 16 meses, desde que derrotamos, el intento de golpe de estado, insurreccional de la Guarimba, se impuso la paz, hemos hecho 5 elecciones, la constituyente, los gobernadores, las alcaldías, la presidencia, y hoy, culminamos el ciclo virtuoso de elecciones, con la elección de concejales y concejalas, mis felicitaciones de antemano, a los concejales, y concejalas que sean electos, y les digo, pónganse al frente del pueblo venezolano, para atender sus más graves problemas, y para darle esperanza y aliento, en la lucha, que está por venir, en estos años, bueno, muchas gracias, que Dios los bendiga, no los molesto más, gracias. El ejército ha dicho al voto, ha invitado a los venezolanos y venezolanas, a participar en estas elecciones, donde serán escogidos, 2.459 concejales, y concejalas de igual manera, anunció, un intento de golpe de estado, desde la Casa Blanca, con esta información, desde la Unión Educativa, Miguel Antonio Caro, devolvemos el pase nuevamente, a los estudios, adelante. Adelante.